...mucho trabajo con Lassen y Juan Rodríguez en el centro del campo, y Jota e Inestrosa en banda, ¿no? Poder es muy, pero que muy importante. Oye, este sí que es un auténtico fenómeno del deporte mundial. Javi Gómez Noya, triatleta, una auténtica máquina, un deportista tremendo en cuanto a resultados, uno de los culpables de que el triatlón se ganara un sitio en el mundo del deporte español, y bueno, comparte patrocinio con el Villarreal, y hoy está presente para hacer el saque de honor. Trae un amigo a Canal Plus con Amigos Plus, si os lleváis Canal Plus Viga gratis tres meses para los dos, y además podréis conseguir un iPhone 6 para cada uno. Infórmate ya en amigos.plus.es o en el 90225.